¿Qué representa la señal del cinto podrido? Vamos a hablar de que no se te pudra el cinto. Comenzamos. En el libro de Jeremías, capítulo 13, hay un pasaje que en este amaneciendo quiero poder debatir con usted. Y es ese pasaje en el que el Señor le habla al profeta y le da la señal del cinto. El Señor le dice que vaya al río Eufrates y que allí entierre el cinto. Pasado un tiempo lo manda de nuevo y cuando él desentierra, el cinto se había podrido. Y quiero que me acompañe a leer en el versículo 9, donde dice la Biblia, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiero oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle, para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. El cinto es lo que usamos cotidianamente, es algo de uso continuo. El cinto representa aquello que nos ciñe la ropa, aquello que hace que algo se ajuste a nuestro cuerpo. Pero ahora el Señor le da una señal al profeta enterrando el cinto y el cinto se pudre. Y viene el Señor y dice así haré con los soberbios, así haré con mi pueblo soberbio. ¿Qué es la soberbia? Hermano, la soberbia no es más que una rebeldía. La soberbia no es más que aquellas personas que aún estando mal se sienten que están bien, que aún estando mal están señalando errores en otros para impedir arrepentirse. Y viene el Señor y dice la señal del cinto podrido es que yo voy a destruir su soberbia, es que yo voy a cortar su soberbia, es que él sabe que estaba diciendo que los voy a sepultar. O sea, Dios iba a estar en el olvido con el pueblo. Y yo quiero decirte hermano, la señal del cinto podrido para nosotros tiene una señal importante y es que no podemos permitir que haya soberbia en nuestro corazón. No podemos permitir que haya en nosotros un corazón altivo, soberbio, que lleguemos a la casa de Dios alguna vez sintiéndonos esa soberbia con esa ira de decir, sintiéndonos superior a los demás porque puede podrirse el cinto. Qué difícil es entender que muchas personas están llenas de dones y talentos que Dios quiere usar, pero que no puede usar a causa de la soberbia. El libro de Jonás es un libro corto, un hombre extraordinario, pero soberbio. Y veo que su historia terminó una única misión. Y en esa misión él no logró erradicar la soberbia de su corazón. Y terminó el evangelista de una misión. ¿Cuántas personas han tenido ministerios explosivos, pero de corta duración? ¿Cuántas personas hemos visto que explotan, salen, pero cuando venimos a ver su carrera, rápidamente se apagan, son como velas pequeñas, rápidamente se consumen? Y esto puede ser porque haya soberbia en su corazón y se le pudrió el cinto, se pudrieron. Hermanos, se deterioraron un cinto podrido. No sé si alguna vez usted ha tenido ropas que se pudrieron y que al ponerla rápidamente se rompen. O aquellos zapatos que estuvieron tanto tiempo guardados, que el día que usted lo fue a usar se da cuenta de que toda la piel se le cayó. O el cinto que se va a poner y está podrido y literalmente se queda con un trozo en la mano porque se partió. Está hablando el Señor que lo podrido se desvanece, que lo podrido no se preserva, que lo podrido no se puede usar, que lo podrido representa aquello que se enterró. Hermano, no te puedes enterrar a ti mismo por la soberbia de tu corazón. Es más, yo llamaría este amaneciendo más que la soberbia, más que perdón que el cinto podrido le llamaría la soberbia. Porque qué tremendo que la soberbia de Jonás le impidió cumplir con quizás la agenda que Dios tenía para él y terminó con una misión. Solo Nínive fue su misión. Un hombre a quien Dios usó de manera extraordinaria, pero que su carrera fue muy corta y esto fue a causa de su soberbia. Sería lindo revisar en la Biblia a aquellos que tuvieron cortas carreras como la de Judas. ¿Cuánto duró el ministerio de Judas? Solo tres años sirviendo en la casa del Señor en el ministerio con Jesús y terminó horcado su soberbia, lo consumió. Yo quiero decirte hoy que no se te pudre el cinto. No te entierres a ti mismo y erradica de tu corazón la soberbia. Porque si algo detesta a Dios es un corazón soberbio. Gracias por acompañarme en este Amaneciendo. No te vayas sin reaccionar al video, dejarme tu comentario y por supuesto compartir este video con amigos y hermanos. Es necesario que la palabra del Señor llegue a todos. Nos vemos mañana en otro Amaneciendo. Bendiciones.